Hola, hola, mi nombre es Jonathan Bastos, soy de Brasil. Jonathan, de Brasil, ¿estás de visita acá en Chile o vives en Chile? Estoy de visita y me gustó mucho estar aquí, la comida, las personas, es bueno. Tenemos muchas ganas de ver cuál es tu talento, así es que cuando estés listo, comienza, por favor. Bien, gracias. ¿Qué va a ser este hombre? Algo de música, Metinca. ¿Puede ser? No te creo que va a tocar con los pies. A ver, ¿te crees música? ¿Te crees música? Metinca. Yo nací sin las manos y con la pierna derecha más corta. Mi madre no sabía de la condición porque la ecografía no se mostró, pero cuando nací se vio y se quedó sorpresa por la condición, con dudas, pero cuidó de mí con cariño, con amor. Mi abuelo me enseñó algunas notas musicales y después de eso empecé a tocar por oído. Estoy aquí en Guatán, Chile, para mostrar que las cosas son posibles y traer motivación para las personas. ¡Gracias! 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 Lo que está haciendo él es fantástico, maravilloso, ¿no? ¡Gracias! 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 La verdad que es una sorpresa para este jurado verte y sobre todo escucharte. Pero qué habilidad, cómo cambian las posturas, cómo distorsionas el sonido de la guitarra. Realmente es impresionante. Yo no soy músico, pero tengo una trayectoria escuchando música. Y la verdad que cualquier músico estaría admirado de ese talento que tienes con la guitarra, pero fundamentalmente con tus pies. Esto es un gran talento. Felicitaciones. Mira, creo que lo único que falta agregar es decir la manera tan jugosa que tocas música. Se siente tu Brasil detrás, se siente tu goce de la música. Transmites una alegría de vivir tan hermosa. Tan inspiradora que yo la verdad me emociona profundamente ver cómo has logrado encontrar tu pasión de una manera singular, única y tuya. ¿Qué quieres que te diga? Yo no podría con mis dos manos hacer lo que haces tú, ni aunque naciera un millón de veces. Siento solo una admiración profunda y la verdad es que no tengo más palabras. Me saco el sombrero y te felicito. Muchas gracias. Es bellísimo verte en el escenario, por lo que decían mis compañeras, mi compañero. Demuestras y entregas una energía y dan ganas de subirse ahí y estar contigo. ¿Te das cuenta? Esa energía tan rica de felicidad y de goce en lo que haces. Yo te doy un sí absoluto. Yo te doy un grande sí, por supuesto, quiero verte en la próxima etapa, quiero ver toda tu sorpresa. Por supuesto que un gran sí. Bienvenido a Gustavo. Muchas gracias, Chile. Dios bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! Además que los pies... O sea, que nadie te diga que algo es imposible después de esto, imagínate. ¡No, no!